Bienvenidos a una nueva edición de Con la Luz Esta vez tenemos de invitada a María Corina Machado Durante todo este tiempo hemos entrevistado distintos dirigentes políticos de oposición y dirigentes del chavismo disidente y hoy quisimos tener a María Corina porque María Corina está como aquellos que anuncian la llegada de algo y siempre dicen ya el tiempo se acabó y quisiéramos hablar María Corina sobre esas propuestas que has ido haciendo ese diagnóstico que tú tienes sobre la situación venezolana y recientemente en una entrevista escuché que dijiste que ya no había chance para la neutralidad eso a propósito de la posibilidad de que se abriera un diálogo amparado por España empecemos por allí, cuál es tu diagnóstico y hacia dónde vamos Hay muchos elementos muy interesantes de lo que me estás diciendo y yo creo que lo primero es decir bueno dónde estamos y qué puede pasar para Venezuela yo quiero empezar diciéndote Luz Meli que yo estoy convencida que los venezolanos de nuestra generación, los que estamos aquí los millones que han tenido que dejar su país tenemos el conocimiento, el talento, la experiencia y las ganas para este horror que estamos viviendo que yo lo he llamado incluso la disolución de la nación, de la república convertirlo en un periodo de transformación y crecimiento que nos permita en una sola generación, en un solo momento histórico dejar atrás males que hemos arrastrado durante generaciones como el populismo, el estatismo, el centralismo, el clientelismo y después de 200 años el militarismo o sea yo siento que eso es la oportunidad que tenemos por delante claro el tema es cómo llegas a ese día de más uno porque yo no tengo duda que ese proceso de transición con todas las complejidades y dificultades y de eso podemos hablar más adelante también va a ser un momento donde se van a desatar fuerzas creadoras muchísima energía y mucho aprendizaje ahora dicho esto yo sí creo que estamos en el momento más peligroso y más oscuro de nuestra lucha porque finalmente yo siento que tanto los venezolanos como la comunidad internacional hemos asumido que lo que estamos enfrentando no es una dictadura más ni siquiera un sistema totalitario como se han estudiado en el mundo para mí es un régimen criminal es decir el crimen organizado sea propio del poder y por lo tanto tiene una racionalidad muy distinta o sea esto no es un tema de izquierdas, derechas, etc. me explico esto es un tema de criminales en el poder dispuestos a cualquier cosa para permanecer allí así eso sea la destrucción completa del país frente a esto entonces lo que yo digo allí no puede haber neutralidad entre la justicia y el crimen organizado entre la libertad, la sumisión o el bien y el mal ahí no hay punto medio entonces yo sí creo que este es un momento en el cual los venezolanos cada uno con su propia conciencia tiene que asumir que ya no hay espacio ni para la ingenuidad ni para la indiferencia ese mensaje que dice de no hay espacio para la neutralidad tiene que ver con dirigentes de oposición porque digamos que por detrás de cámaras hay muchos comentarios que María Corina en algún momento también decía el año pasado y el año antepasado que era como un electrón libre en la mesa de la unidad hasta que decidió digamos separarse de la mesa de la unidad propiamente dicho estas observaciones que hace tienen que ver con esos grupos de oposición yo creo que van dirigidos primero a mí misma y a todos los venezolanos en tanto en cuanto ciudadanos o sea fíjate por ejemplo yo creo que a los ciudadanos militares les hemos dicho muchas veces aquí ya no hay excusas como la la obediencia debida si tú disparas ante un ciudadano indefenso o inocente tú reprimes tú no puedes apelar a la obediencia debida los que están torturando los que asesinaron a Fernando Albán o sea tú no puedes apelar a la obediencia debida y eso aplica también pienso yo a cualquier venezolano que sea periodista profesor universitario que esté en un sindicato o en un partido político decir bueno que esa es la línea partidista yo creo que este es un momento en el cual cada uno tiene que asumir que es un momento donde esto no es una lucha insisto electoral sino existencial esta gente está dispuesta a destruir Venezuela al costo que sea y yo creo que este es un momento en el cual se han definido digamos dos posturas dos posiciones una que parte de la base de que no hay fuerza para provocar la ruptura entonces el argumento es bueno hay que aceptar lo que el régimen esté dispuesto a dar ya sea farsas electorales ya sea simulaciones de diálogo reconocimiento de la constituyente a cambio de algunas otras digamos facilidades de vida en el país y eso es lo que hay entonces allí tú escuchas posturas que dicen bueno mira todo lo que implique una manifestación de la fuerza armada es un golpe de estado no queremos eso todo lo que implica una acción internacional es una intervención no queremos eso sino esto es un problema aquí entre entre venezolanos hay otra postura obviamente la que nosotros acompañamos y promovemos que es precisamente lo contrario es partir de la base de que es verdad que el régimen cerró la vía electoral y que lo han dicho no están dispuestos a dejar el poder por las buenas y que por lo tanto la única manera de provocar el detener la hemorragia que vive el desangramiento literal del país hoy es por la vía de la aplicación de fuerza y fuerza es fuerza fuerza no es violencia eso es un chantaje entonces cuando te digo que no hay espacio para las posiciones medias es o estás en una posición de que aceptas el régimen reconoces la constituyente reconoces los planteamientos que te formulan o estás contra el sistema y desconoces desobedeces desacatas los planteamientos y la ruta que el régimen plantea y además en ese caso agrego le digo a los ciudadanos militares que tienen que desobedecer órdenes ilegítimas ilegales y a la comunidad internacional que tiene que actuar porque esto no es un conflicto interno lo que estamos viviendo sino un conflicto transnacional vamos a esa frase que siempre utiliza María Corina fuerza es fuerza no es violencia vamos a vamos a discutir esa frase pero te gusta la frase bueno no me preguntes eso porque me parece no pero yo creo que porque fíjate que es fuerza fuerza y no violencia ok yo escucho que significa eso fíjate en primer lugar es rebelarse ante lo que yo creo que es un chantaje un falso dilema cuando te dicen bueno mira aquí hay dos opciones o aceptas el diálogo en los términos que dice la dictadura o te vas por la vía violenta entonces yo le digo ya va entonces que te están diciendo Luzmeli tienes que escoger entre la sumisión o la muerte no o sea nosotros creemos en la libertad ahora si tú estás planteando que vas a enfrentar un régimen que es un estado mafioso un estado forajido y un estado fallido simultáneamente lo cual es tremendamente peligroso no hay otra que asumir una posición de enorme fortaleza moral es decir no puedes hacer concesiones en materia de principios es decir aferrarte a la verdad que tiene un enorme poder intelectual porque hay una estrategia inteligente y hay que cumplirla con disciplina porque además creo que es evidente que han habido resultados eso eso podemos hablar es la fuerza física hay que organizarse hay que resistir hay que hay que mantenerse de pie y movilizando y denunciando y esto que tú estás haciendo aquí que es un acto de fuerza y es un acto de rebeldía y desde luego súmale lo que son las fuerzas institucionales la fuerza militar la fuerza diplomática las fuerzas policiales del mundo y la fuerza de los mercados son muy poderosas cuando se articulan se sincronizan y se dirigen a un mismo punto te llevan te pueden llevar debo decir si tienen la digamos la magnitud de esos vectores necesarios a un punto en el cual para el régimen y para Maduro la permanencia en el poder le resulte más costoso que aceptar los términos de una negociación para su salida ¿cómo se pudiera hacer esa negociación si María Corina ha dicho en reiteradas oportunidades que no está dispuesta a que se dé un diálogo? porque es que esto no es para la salida o sea ha quedado claro aquí van cuatro años Luzmeni o sea cuatro años o sea esto no es que esto empezó ayer o hace seis meses eso comenzó en el 2014 y ya tenían meses conversando y se desmovilizaron las protestas de entonces y se bajó la presión internacional y volvió nuevamente en el 2016 recuerdas cuando bloquearon al referéndum revocatorio se paralizó la marcha Miraflores y nos madrugaron un día en un diálogo en la Rinconada donde obviamente no estaban dadas las condiciones y esta gente se burló en ese entonces hasta del Vaticano y del Papa al extremo que el Cardenal Parolin envió una carta en diciembre de ese año a Maduro diciendo señores mira aquí tienen que plantearse estas cuatro condiciones si no no tiene sentido ni siquiera volver a hablar pero entonces vino toda la rebelión del 2017 el día maravilloso en términos de rebelión popular y desobediencia que fue el 16 de julio se impone la constituyente la fuerza 50 países la desconocen y acto seguido y aterrizan nuevamente en un nuevo diálogo en República Dominicana en las mismas condiciones no estaba dada la fuerza necesaria para obligar obligar no es por las buenas obligar al régimen aceptar los términos de una negociación para su salida la negociación no es bueno que te puede dar el régimen para que tú sigas o sea para mejorar tus condiciones de cautiverio no la negociación es para conquistar la libertad para la salida de la dictadura por eso tienen que darse unas condiciones previas que es esta fuerza a la que hemos estado haciendo la oposición luce como entrampada frente al gobierno que como María Corina está diciendo bueno vamos a plantear una negociación esa negociación se tiene que dar en tales condiciones pero no se está llegando a esas condiciones para forzar al gobierno yo más bien siento que pocas veces como hoy la sociedad venezolana está tan unida y tan clara es decir aquí hay dos posiciones los que dicen Maduro para siempre y lo que decimos Maduro te vas ya esas son dos posiciones o sea no hay matices ahora ¿no reconoces esa posición que se ha ido manejando dentro de la propia posición de generar un diálogo bueno que la gente ya no lo quiera llamar diálogos una conversación en donde se puedan discutir condiciones incluso para la salida ¿cómo para qué? sí claro entonces ellos te dicen sí pero nos quedamos dos años más y me reconoce la constituyente y me aceptas una nueva constitución o sea de verdad Luzmeli ¿tú crees que este país está para esperar dos años más? o sea de verdad yo te pregunto pero estamos hablando como venezolanas o sea no vale mira aquí hay una Venezuela que se está desgarrando o sea literalmente para mañana para mañana 19 de octubre ya va a ser demasiado tarde para cientos de venezolanos niños que habrán muerto porque no hay ni oxígeno en los hospitales entonces tú de verdad le vas a decir a este país que tú estás dispuesto a hablar con Maduro para esperar dos años más pero entonces estás partiendo de una premisa totalmente distinta por la que arrancamos tú y yo porque si esto es un régimen mafioso y criminal los tipos te podrán decir me voy mañana o me voy dentro de dos años y si tú no tienes la fuerza dentro de dos años te van a decir no no para no serán dos años más y después dos años más y es Maduro para siempre y para siempre no queda país o sea mira yo he estado parada yo he estado parada en los últimos seis meses tres meses tres veces tres veces en el puente Simón Bolívar y hay que ver lo que se siente estando allí entre los venezolanos que huyen que cuando me ven paran paran en seco y la gente se me pone a llorar o sea hombres grandes robustos se me ponen a llorar a temblar como un bebé y deciden no me quiero ir o hazme volver entonces esa Venezuela que se está en este momento desgarrando y que de verdad este régimen está aprovechando el tiempo para hacer mucho daño entre otras cosas y tengo que decirlo la disolución de la fuerza armada nacional está en proceso porque Maduro entendió y los cubanos entendieron que la fuerza armada también se le había volteado y entonces dice ah si es la cosa la destruimos no vale el país ya lo entendió te lo está clamando a gritos saquen a esta gente y nosotros le hemos dicho a la comunidad internacional ya va esto no es un conflicto entre venezolanos pónganse de acuerdo no señor aquí hay un país que sí está de acuerdo con nuestra diferencia ideológica y de propuesta maravilloso eso es un sistema plural y democrático pero sí estamos de acuerdo que hay que sacarlo esto es un conflicto transnacional aquí está la guerrilla aquí está el narcotráfico aquí está el terrorismo islámico aquí están las redes de contrabando entonces tú me vas a decir que esta gente va a entregar el poder por la buena y que nosotros los venezolanos solitos tenemos que resolver esto no señor eso que implica María Corina implica que venga una fuerza liderada por ejemplo por Estados Unidos o una fuerza liderada por Colombia y algunos otros vecinos de Venezuela a intervenir en el conflicto de Venezuela mira en primer lugar cuando empiecen que ustedes están planteando una intervención porque eso es lo primero que te contestan como para ridiculizar el planteamiento ya va en Venezuela hay una intervención cuando tú tienes casi el 72% del territorio venezolano controlado directamente por los grupos no desmovilizados de la FARC y por el ELN mira lo que está pasando en este momento en el sur de Bolívar y las minas lo que está pasando en toda la costa y lo que está pasando en Guiria lo que está pasando en la zona del Catatumbo con tanto de más coraje yo quiero siempre hacerle reconocimiento a Sebastián Navarra ha denunciado lo que está ocurriendo allá en la Sierra del Perijá donde con minas antipersonas están asesinando a soldados venezolanos y sale un comandante del ELN y tiene los riñones de decir ¿qué hace el ejército entrando en nuestro territorio? y aquí no ha habido una palabra una del ministro de la defensa del alto mando militar en defensa de esos ciudadanos venezolanos militares que han asesinado entonces yo te digo ya va aquí hay una invasión aquí sí hay una invasión los cubanos que están metidos manejando nuestro sistema de identidad chica entonces aquí hay una invasión ahora ¿cómo se combate esto? esto no necesariamente implica digamos acciones convencionales de guerra por favor aquí hay mucho que hacer y además yo sí creo mucho que hacer quiero decir en el plano del debilitamiento de ese de ese pilar que es el crimen organizado que sostiene al régimen utilizando mecanismos como mucho más sanciones de velar el entramado de corrupción porque eso va ¿sabes? resquebrajando y fracturando estos grupos criminales cerrando las fuentes de financiamiento lícitas e ilícitas de la dictadura y desde luego enviando mensajes muy claros a quienes están en las posiciones en las instituciones civiles y militares de poder en el sentido de que oye o se hunden con la dictadura y con la tiranía o se salvan con Venezuela y ahí se crean los incentivos correctos con presión desde afuera insisto y con acción desde adentro para que toda esta presión lleve a Maduro ese punto que esto porque además perdón que diga una cosa porque hay gente que dice no vale aquí lo que hay que esperar es que la comunidad internacional haga algo no así como yo digo que se requiere la acción internacional también digo que sin la acción y la movilización ciudadana donde cada uno de nosotros asume lo que es el desobedecimiento cotidiano el de decir cada día no te reconozco vale el de organizar tu cuadra de organizar tu comunidad para defendernos para defender tu familia para ir creando la presión la movilización la exacerbación del dolor y de la angustia y de la visibilización de lo que exacerbación del dolor no quise decirlo de mostrar el dolor y de exacerbar la fuerza que provoque esa energía para crear la ruptura cuando todo el mundo desobedece toda una sociedad desobedece con las presiones de afuera ahí no hay quien sostenga esto tenemos preguntas de los usuarios de twitter y de instagram déjame contarte una cosa Meli yo bueno recorriendo el país te podrás imaginar los lugares donde yo he estado y entonces bueno a veces tengo encuentros donde hay mil dos mil personas a veces son cinco o seis yo siempre termino por eso que tú me estás planteando ¿cómo es que se llama el usuario? Luis Luis Ernesto entonces yo les digo ok piensen en ese día imagínate tú estás en tu casa y te levantas y te enteras que Maduro y las mafias salieron anoche o sea los sacamos anoche se fueron ¿qué es lo primero que tú haces? y en ese momento la gente siente entonces ¿qué es lo primero que tú haces? tú estás aquí tú llamas a tu chamo que está afuera y dice mira carricito haga esas maletas y regreses o sales a la calle o te vienes para acá a informar entonces yo quiero decir a los venezolanos que ese día lo tenemos que tener muy presente va a representar un proceso de transición tremendamente digamos desafiante complejo delicado porque tendremos tenemos una crisis humanitaria una crisis económica y una crisis de seguridad interna y un sistema de mafias conspirando en contra es decir un proceso tremendamente complejo ahora bien para mí la clave es una palabra y es confianza nosotros tenemos que lograr que todos los venezolanos por más diferencias que tengamos de orden ideológico los que desde el primer día enfrentamos el régimen los que recién ahora se enfrentan se deslindan todos sintamos ok aquí le vamos a echar pichón vamos a ver aprendido de lo que significa estos años de tanto sufrimiento vamos a hacer darle un enorme fortalecimiento a las instituciones democráticas y desde luego Luis Ernesto entre esas tres acciones inmediatas está la tensión de la crisis humanitaria yo les digo algo está lista una operación humanitaria que no tiene precedente en el mundo o sea sale maduro y al día siguiente comienzan a llegar a Venezuela por las fronteras medicinas alimentos insumos médicos repuestos hay la conciencia en el hemisferio de que es una situación absolutamente catastrófica y que amerita esa tensión ahora bien a partir de ese mismo momento vamos a poner a Venezuela para producir porque Venezuela no va a vivir de la conmiseración internacional sino que realmente vamos a abrir nuestros mercados para que vengan inmensas inversiones para que se genere empleo para que se genere riqueza innovación superación y quienes se van a ver representados todos tú 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 y tú Luis Ernesto todos por supuesto desde el punto de vista del espectro ideológico todo el mundo eso sí nos hay que buscar los más competentes que compartan criterios de honestidad porque si algo nosotros tenemos que erradicar en este país es la impunidad de lado y lado de lado y lado me han dicho antes de dar esto me han dicho que en distintas reuniones con algunos dirigentes de oposición has expresado que tú vas a ser digamos la líder de esa transición o la presidenta de Venezuela eso es así o eso es una leyenda quien te dijo eso porque yo pero yo yo nunca he dicho eso yo nunca he dicho eso yo lo que quiero y lo repito hoy sí lo he dicho yo quiero ser una primera mujer presidente ¿no te parece que este país se lo merece? pero ya va primero lo primero este régimen hay que sacarlo desmontarlo y ir a un proceso de transición complejo y delicado donde tiene que participar mucha gente y aquí dígame por Perico por Instagram tenemos al llanero solitario un usuario muy recurrente por estas transmisiones ¿y quién va a liderar ese proceso y cómo va a relacionarse usted con el chavismo o madurismo que queda en el país? mira con todos los venezolanos porque si hay algo que aquí ya yo creo que nosotros tenemos que ir erradicando ese trato diferencial hablar a los ciudadanos si estás o no estás conmigo porque si tú estás en una posición de servicio público tú te debes a todos los venezolanos punto y ese es uno de los males medulares que hay que erradicar que es el clientelismo que tanto daño le ha hecho a los partidos y a la política de modo que mira como cualquier otro venezolano yo estaba comentando hoy unas amigas que vinieron a visitarme algo que no pensé que iba a decir públicamente lo voy a decir en estos últimos meses se me han acercado algunas personas precisamente del oficialismo y hemos tenido encuentros privados ¿en poderes del gobierno? ¿o cercanos? cercanos yo solamente a uno lo conocía de mi época en la asamblea y no es obviamente privada y ellos me buscaron y me decían mira difícilmente encontramos una persona con la que tengamos ideas más distintas pero nosotros creemos que tú dices lo que piensas y que tú vas a cumplir lo que dices así que nosotros queremos hablar contigo ¿cómo ves tú esa transición? ¿cómo nos encontraríamos? ¿cómo nos relacionaríamos? ¿cómo la ves? yo veo como una relación de respeto de construcción de confianza en la diversidad porque yo sí creo en el pluralismo y yo sí creo en una Venezuela en la cual puedan convivir distintas ideologías siempre y cuando ninguna se imponga a la otra por la fuerza entonces obviamente yo no soy socialista yo no creo en el socialismo yo creo que este país tiene que abrirse a los mercados nosotros somos un partido en el caso de 20 de centro liberal cosa que nunca ha existido en este país y yo creo que además el Estado tiene que dedicarse a proveer los bienes públicos y que todos los bienes privados lo tienen que hacer los privados los emprendedores nacionales e internacionales y bueno podríamos hablar sobre esas diferencias pero el hecho que yo tenga esa ideología no significa que podamos y debamos convivir y respetarnos con quienes vienen con otras aproximaciones conservadoras o de izquierda y es más insisto pienso que en un momento de un gobierno de transición deben estar representados personas que compartiendo valores porque yo sí creo que la integridad la justicia la solidaridad la verdad tienen que estar transversalmente en quienes formen parte de ese proceso deben tener distintas ideologías yo creo que sí y yo creo que eso es una pregunta que hay que hacérsela a ellos y yo no puedo hablar por ellos pero honestamente yo siento que aunque hay algunos partidos como esos que ustedes mencionan que estuvieron involucrados por ejemplo en el diálogo de República Dominicana con el cual nosotros no estuvimos de acuerdo y que también tuvimos diferencias como la participación en esas elecciones que convocó la Asamblea Nacional Constituyente para gobernadores en el mes de octubre y tampoco estuvimos de acuerdo hoy yo creo que se han acercado a unas posiciones que nosotros hemos mantenido cuando hablo de nosotros estoy hablando de Soy Venezuela y de muchas otras personas no solamente 20 y yo lo he dicho muchas veces mira con los brazos abiertos o sea hemos podido tener diferencias en el pasado pero lo que estamos enfrentando es tan tan duro tan importante esto no es una lucha electoral esto es una lucha existencial que con los brazos abiertos nos encontramos pero eso sí para avanzar por una ruta que sigue el mandato del 16 de julio y que no caen más trampas ni de falsos diálogos ni de falsas electorales que lo que quieren es darle tiempo y digamos apaciguamiento o sea descomprimir estas tensiones y estas fuerzas que están creciendo para no solamente aislar sino provocar el quiebre de la dictadura hay elecciones próximamente hay grupos de oposición que decidieron participar en esas elecciones aconsejales porque bueno el argumento es para preservar los espacios que tienen las alcaldesas elecciones chicas que de verdad que eso son elecciones a que aquí no hay elección ni para reina de carnaval mientras estos vagabundos estén en el poder además convocada por una constituyente cubana tú no la reconoces yo no la reconozco usted la reconoce a esa constituyente ilegítima cubana entonces por favor eso que preservar los espacios no 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 aquí hay que construir espacios no hay que llenar esas migajas que son botellas vacías que el régimen te da para callarte la boca no señor hay un punto aquí María Corina que tiene que ver con que el gobierno aunque pueda ser débil algunos dicen que no es débil sino que no es popular no se va a entregar así ni va a decir bueno aquí vengo para que me pongan las cosas por supuesto que no justicia transicional que elaboración ha tenido el equipo de María Corina sobre que garantías le ofrecen a personas que están con el gobierno pero que pudiesen ceder a presiones para bueno para abandonar el gobierno y qué incentivos se les puede dar muchos incentivos este y eso es como dicen la zanahoria y el palo es decir si tú no contribuyes en este momento a facilitar una y acelerar una transición ordenada y lo más pronto posible pues bueno la justicia será indiscutiblemente el resultado de la justicia el proceso más costoso y más duro y eso funciona así no solamente en la justicia transicional sino también en la justicia digamos convencional fíjate que aquellos que hoy están suministrando información a las múltiples investigaciones que hace la fiscalía de los Estados Unidos o en otros países reciben beneficios en términos de reducciones de sus penas ¿por qué? porque están suministrando información porque están inculpando a otras personas que están en posiciones más digamos de mayor poder y mayor culpa y crimen entonces así funciona ahora yo sí creo que nosotros tenemos que pasar por un proceso que debe incluir arrepentimiento justicia y perdón y aquí aquellos que hemos sido perseguidos maltratados calumniados golpeados no solamente físicamente creo que los daños morales son incluso más dolorosos tenemos que demostrar nuestra capacidad de reencontrar el país y de sanar esas heridas ahora yo te digo una cosa para todo el daño que esta gente ha hecho tratando de dividirnos de ponernos unos contra otros con todos los criterios ricos contra pobres viejos contra jóvenes izquierdas contra derechas civiles contra militares uno hubiera podido esperar de un país como Venezuela unas manifestaciones de violencia y agresividad entre vecinos brutales no las hay todo lo contrario yo lo que estoy encontrando es gente que se reencuentra incluso después de haber estado mucho tiempo dividida por temas ideológicos y se están organizando se están protegiendo y eso sí y me preocupa hay mucha rabia hacia hacia este régimen y a quienes han de manera consciente infligido tanto dolor hay mucha rabia y eso es peligroso y hay que canalizarlo y María Corina no hay sentido esa rabia a veces cuando hay algunos discursos que de repente se cortan por las redes sociales tú no sientes que pudieras estar también incentivando esa rabia todo lo contrario incentivándola en el sentido no la estás provocando esa rabia puede estar allí pero sí como pero por ejemplo cuando yo digo que Maduro se tiene que ir no por ejemplo cuando María Corina dice aquí hay solo dos posiciones los que quieran salir del gobierno y los que están con el gobierno en esa posición no hay un punto medio es una posición incluso polarizada que utilizó mucho Chávez decir están conmigo o están contra mí no se ha visto el discurso de María Corina en esa misma posición yo creo que es todo lo contrario yo creo que lo que busca es un efecto concientizador porque creo que hemos llegado a un momento extremo en el cual la indiferencia como decía Desbuntutu en el caso del horror surafricano quienes son indiferentes terminan siendo útiles y colaborando con el totalitarismo aquí ni siquiera un sistema totalitario es un régimen criminal y si tú eres indiferente ante el hecho de que están matando de hambre a los venezolanos de que los viejitos se nos están desplomando en las colas cobrando unas pensiones miserables las cosas que uno ve que yo veo cotidianamente es una cosa que realmente te desgarra el alma entonces yo más bien creo que es un momento que hay que decirle tú te tienes que mirar a tus ojos mirar en los ojos de tus hijos y decir de que lado estás o sea tú no puedes encerrarte y decir bueno yo puedo sobrevivir y el país que se muera o que se deshaga o que al abuelo que se le está acaba de ir el último nieto ese es problema tuyo no vale este es problema de todos entonces aquí si hay dos posiciones Luzmele si hay dos posiciones o tú enfrentas con toda tu fuerza este régimen o termina siendo parte del sistema ese ser parte del sistema implica calificar de repente a personas de oposición de colaboracionista ¿estás de acuerdo con esa calificación? mira yo he sido muy precisa en el sentido de que yo no especulo porque hay gente que me dice bueno pero es que es que le dieron plata o que hay interés o que hay negocio yo digo mira yo no sé yo no sé si hay extorsión hay amenaza te agarraron un hijo tienes intereses o te quebraron o simplemente tienes miedo yo no especulo pero los resultados son los resultados y cuando ha habido esos momentos donde hemos estado muy cerca porque nosotros sí hemos estado cerca de provocar un quiebre estuvimos en el 2013 estuvimos en el 2014 estuvimos en el 2016 estuvimos en el 2017 y la sociedad venezolana dio mucho arriesgó su vida patrimonio que hay muertos heridos exiliados torturados y hubo una dirección política que no estuvo a la altura de la historia a la altura del sacrificio de la sociedad entonces ¿por qué razón? yo no especulo pero los hechos son ciertos y esos errores se han costado mucho para la sociedad venezolana en vidas en destrucción de familias en patrimonio entonces si eso es motivado por una razón u otra no lo sé pero la realidad es que eso sí ha favorecido la dictadura entonces aquí hay gente que ha hablado de convivencia convivencia entonces ¿cómo tú puedes convivir con un sistema de mafia? ¿con cuál mafia quieres convivir? ¿con la de la droga? ¿con la del coltán? ¿con la de las clap? ¿con la del terrorismo? ¿con cuál de las mafias? pero es que pareciese que no hay espacio para la política sino para la fuerza militar en absoluto lo que yo te estoy planteando es una estrategia política por favor eso es es que eso eso es igual como que a ti te digan bueno mira aquí la única política es la de la sumisión no por Dios por Dios entonces estaríamos todavía sometidos al imperio español no 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 yo aquí lo que estamos planteando es una política para la liberación y es una política de coraje que nos dio un mandato el 16 de julio del 2017 que para mí es el acto político de desobediencia cívica más importante que ha habido en la historia de Venezuela si no es en la historia de la humanidad entonces no me digan que eso no es política es alta política y alta ciudadana con los partidos con los partidos que se comprometan con esta ruta pero que entiendan que tú no me puedes estar poniendo por encima de la liberación de Venezuela unos carguitos que hoy en día están vacíos porque tú me vas a decir para qué carguitos sirven unos gobernadores alcaldes o concejales cuando tú tienes por encima una constituyente que es capaz de imponerte cualquier cosa que les dé la gana lo que sea porque mañana nos cierran aquí Lumali Lumali asesinaron a Fernando Albán mientras lo torturaban Dios mío y entonces todavía tú me estás diciendo siendo concejal que van a ir a repartirse a pelear por unos cargos de concejales cuando están asesinando a los concejales o al menos este concejal Dios no es libre que no ocurra con otro por Dios por favor pongan los pies sobre la tierra y asuman lo que el país les está pidiendo este es un país que está reclamando a gritos que se hable con la verdad y la verdad aunque sea dura y es dura y es dura yo sí estoy convencida que vamos hacia un quiebre y yo nunca he dicho ni que es mañana ni que es pasado mañana eso es importante porque siempre la gente dice la cuestión viene ya porque hemos porque hemos estado cerca sí hemos estado cerca y la gente lo sabe y la gente sabe quién es quién porque aquí se cayeron todas las vendas todo el mundo sabe quién es quién y él ha dicho claramente que efectivamente esta persona es su yerro que fue detenido que él cree que debe aplicarse la justicia para aclararse efectivamente lo que ocurrió pero que él como cualquier padre de familia acompaña a su hija y a su nieto ahora eso fue esta persona de lo que se le está acusando yo pienso que en cualquier caso sea quien sea las responsabilidades son individuales entonces tú no puedes responsabilizar a una persona sea quien sea por los delitos que ha cometido un familiar un yerno un cuñado el que sea esa es mi posición y en el caso de Antonio es un hombre quien yo respeto admiro y aprecio mucho por lo que ha sido su trayectoria humana política y personal yo he visto y yo supe de la forma como se le amenazó y se le provocó todo tipo de amenazas a él y a su familia para quebrarlo para que entrara en un diálogo ofreciéndole beneficios y nunca se quebró y nunca concedió o sea a mí eso me genera enorme respeto como muchas otras personas como muchas otras personas de distintas organizaciones políticas bueno en primer lugar yo no veo las declaraciones del señor Diosdado Cabello y si algo yo creo que va a existir es justicia y como tantos otros jerarcas de este régimen enfrentarán la justicia si una cosa si te quiero decir y eso que bueno que me haces esta pregunta porque aquí mucha gente dice bueno pero si tú estuvieras en el gobierno en la presidencia tú ordenarías el juicio ya va yo creo en la autonomía de los poderes si algo nosotros tenemos que construir un sistema judicial autónomo donde nunca jamás jamás un presidente de la república ordene el enjuiciamiento de una persona o lo mande para la cárcel eso no existe habrá un sistema judicial autónomo en el que habrá que invertir un gran esfuerzo porque sabemos lo que lo han convertido entonces te estoy dando una premisa las 10 cosas que cada uno de nosotros debemos hacer como venezolanos cada día todos los días para contribuir a hacer crecer esa fuerza esa energía y lograr el quiebre de la dictadura porque lo repito todos los días claro y yo no bado mi responsabilidad como parte de una dirigencia política y tienes una capacidad de incidencia enorme como comunicadora social y como medio respetado y desde luego la responsabilidad de los militares etc pero todos cada uno de nosotros como ciudadanos hoy frente a este horror que vivimos Venezuela te necesita Venezuela nos necesita y tenemos que avanzar por una ruta de desobediencia total de no caer de no caer esto es muy importante en esas matrices que buscan desmoralizarnos porque al final eso es típicamente cubano es decir hacerte sentir que no tienes fuerza conchale que como aquí no hay fuerza aquí no hay nada que hacer hay que aceptar lo que ellos te digan entre otras cosas para que la gente se vaya no, no, no no caer en eso no utilizar la neolengua chavista no señor o sea es decir creer en nuestra fuerza confiar en nuestra fuerza organizarnos para defender tu familia tu comunidad apelar a la verdad difundir lo que es verdad y no lo que es mentira y desde luego ir acompañando todas las muestras demostraciones protestas de de efervescencia de de movilización de desafío desafiar cada día cada tweet agrega hay veces que se meten con los guerreros el teclado yo lo defiendo eso es una maravilla además quería yo sin las redes sociales si los medios tradicionales no me publican y no me sacan en ninguna parte quería yo sin ustedes este entonces eso es así entonces todos los días eso va agregando va agregando va agregando cada protesta cada denuncia cada manifestación eso va sumando energía en esta ruta de desobediencia que unida a las presiones de afuera que si están funcionando que van a crecer porque eso si les digo no estamos solos y frente a un régimen en el cual se ha mezclado terrorismo con narcotráfico el mundo no se va a quedar de brazos cruzados Venezuela va a avanzar a la transición y vamos a vivir un momento desafiante pero apasionante tú te imaginas ese día que vas a hacer tú Luis Meli que vas a hacer tú Luis Meli me está aplicando la técnica de esa metafísica imagínate pero eso es una técnica metafísica para mí es una es una herramienta de energizarme y de energizar a la gente pero contéstame tú que vas a hacer ese día no te voy a contestar porque la gente en el gobierno para que uno conteste ¿en serio? no no te voy a contestar yo no uso ninguna de las técnicas de ella yo sí sé pero no me contestes porque yo soy el huelito te vas a venir para acá corriendo te vas a venir más rápido que nunca ella siempre me dice lo mismo mira para finalizar porque la gente siempre dice cómo en cada una de las cosas inclusive cuando la gente plantea el diálogo entonces las personas se preguntaban con qué sentido hacia dónde apuntaría esto hay también dos posiciones internacionales prácticamente la de endurecer las sanciones como ha sido la del gobierno de Estados Unidos que tiene incidencia en el manejo financiero mientras que la Unión Europea ha dicho que no va a flexibilizar tampoco su posición pero las sanciones de la Unión Europea son más hacia individuos cuando dicen que vienen más sanciones danos la primicia porque ya por ahí han salido algunas cosas vienen más sanciones hacia el sistema financiero cuando hablas del mercado de que la fuerza del mercado también influya tiene que ver con esto mira en primer lugar aquí hay solo dos posiciones internacionales Almagro o Zapatero usted decide de qué lado está esas son las dos posiciones que hay y desde luego y por cierto quiero decir reiterar un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional porque la fracción 16J planteó para el próximo martes someter a votación declarar a Zapatero persona no grata entonces todos los que nos están escuchando yo les pido haganle llegar un mensaje a sus diputados diciendo mira este martes persona no grata que este individuo sepa lo que los venezolanos y la Asamblea Nacional pensamos lo que ha sido su nefasta actuación como agente de la tiranía ahora mira lo que ha ocurrido con el asesinato de Fernando Albán ha conmocionado al mundo de verdad así como nos ha conmocionado a nosotros y no va a quedar impune van a haber acciones en consecuencia alrededor de este crimen horrible horrible que cometieron porque no es solamente secuestrar a una persona apresarlo torturarlo asesinarlo pero además pretender decir que fue un suicidio eso es algo cruel monstruoso que va a tener consecuencias así te contesto bueno muchas gracias a todos los usuarios de Especto Pocullo muchas gracias a ti que vas a hacer ese día el día después le dime que vas a decir bueno por lo menos de que color te vas a vestir yo me he visto siempre muy sobria bueno yo les digo una cosa les hago una apuesta esa mujer ese día va a tener una sonrisa de aquí a aquí y va a llegar más temprano a que sí muchas gracias de verdad muchas gracias a ti Lumele hay algo que si quisiera cerrar esto es que te lo han dicho y lo dice la gente cuando nosotros dijimos que venías para acá había gente que ¿por qué vas a traer María Corina? si María Corina no está de acuerdo con el diálogo pero todos dicen que ha sido siempre muy coherente con tu posición desde un principio y yo creo que eso es también importante decirlo independientemente de que todavía y yo se lo he dicho a María Corina todavía no entiendo muy bien cómo se ejecutaría la misión que ella tiene y tampoco me puedo poner a ella metafísicamente imaginarme aquellas otras cosas porque bueno cada quien está haciendo un trabajo pero sí creo que es importante decirlo y te agradezco de verdad que hayas venido que hayas respondido que hayas respondido a las preguntas de los usuarios y nosotros estamos aquí a la orden para conversar con aquellas personas que les interese la política que sean dirigentes que tengan algo importante que decir si el perfecto Cocuyo va a estar a la orden para hablar de política nos vemos gracias gracias